Me les fui peleando como dije en vida igual que mi padre no conocía envidia aunque pocos años de grande talento gracias a la escuela que me inculcó el viejo a gusto paseaba por Guadalajara maldito gobierno me emprendió batalla con cuerno de disco sin pechera andaba una que mi blanca es la que navegaba rapagas al viento pa' que se safaran quemando casquillos y ellos contestaban un veuno de casco el riplo no fallaba buen pulso bueno con mi escuela ripaba mi super comando trozo al del gobierno el enfrentamiento parece al infierno jamás pensé yo perder esa batalla ni modo la pierdo pues ya me tocaba a Culiacán ya no regrese con vida lo que empieza recio recio se termina consciente en mis hechos yo no culpo a nadie si me traicionaron va a haber mucha sangre entre averiguata si no se termina pagarán muy caro en docenas mi vida mini seis mi apodo mesa mi apellido de torres y llanos mi nombre es Raulillo el seis enredado en alto con valientes de Culiacán no sale gente corriente los que van brotando pronto se terminan que vuelen cabezas no merecen vida yo no fui corriente fui gente de gente amigos de amigos me porte decente yo aquí me despido termino mi vida no me voy tan triste fue gran despedida al fin y al cabo quería andar con el viejo pero ahí les encargo al que puso el ejemplo a lo mejor pronto resulta el retorno fui hombre enamorado mi gusto y mi modo el desta kinky el pensamiento el 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 Gracias por ver el video.